Algo ha de querer este hombre. Oigan, mejor vámonos con Shakira. Fíjense que nos habló de su nueva campaña, Disfrutar es Primero, que tiene con Sabritas, que es la nueva imagen, y nos dice cómo se da esos momentos para disfrutar entre su vida laboral y familiar. Ahí está, va a ver esta entrevista exclusiva de Violeta Moreno. Algo que es muy importante es disfrutar de los momentos. ¿Cuáles son, o cómo te haces esos momentos en tu día a día, entre tu vida personal, entre tu vida familiar, entre todo, para dedicarte a esos momentos bellos y disfrutar? Pues, a ver, yo creo que lo que más estoy disfrutando ahora en este momento de mi vida es de mis hijos, o de los momentos que me dan. Con ellos es verdad que hay que pensar en el futuro, pero con ellos es siempre presente, siempre presente. Entonces, no hay forma de desconcentrarse, no es como que siempre te llaman, llaman cada uno de tus sentidos a prometerse con ese, cada momento, ¿no? Porque es lo que te despido, cada uno, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, se cayó, se pegó. Es realmente vivir en un eterno presente con ellos. Y eso lo disfruto muchísimo. Cada vez más, además que cuánto, no sé, ahora que están mandando a Diosito, hablar con ellos, que podemos hablar y hablar y hablar horas. No paran de hablar, además de como yo, no, 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 no. Qué lindo, qué lindo, qué lindo compartir justamente esos momentos. Y, bueno, sabemos que eres una inspiración, no solo para el mundo, sino para todos los que te escuchan. Yo diría que también para las mujeres. Para ti, ¿qué tan importante es mantener esa admiración entre más mujeres? Me siento muy afortunada de contar con el apoyo y el cariño de cientos, miles de mujeres. Me siento hermanada. Siento que comparto, comparto muchas cosas. Es una forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir. Yo creo que las mujeres estamos en un momento increíble y vital. Un momento histórico también en el que jugamos un paso fundamental. Y creo que el apoyo de nosotras es absoluto. Sabemos que has trascendido, evolucionas todo el tiempo con tu música, desde la gente que te ha escuchado, generaciones, porque no solamente es la de los papás o de los jóvenes, sino también las nuevas generaciones. Y eso me parece que no todas las mujeres cantantes y tan completas como tú lo logran. Tú, ¿cómo, cómo, cómo, pues, qué sé también para que la clave sea que te mantengas vigente en la industria musical? Sí, yo creo que hay dos cosas que me han mantenido, además de que he sido muy disciplinada y muy comprometida. Entonces, creo que es la curiosidad, por saber qué más hay. Y creo que, sí, eso es lo que me mantiene inquieta también en mi propio, a través de mi arte, ¿no? Querer explorar de qué soy capaz y averiguar eso, ¿no? Yo siempre me mantengo como muy, pues, muy curiosa con lo que está pasando en el mundo también y de lo que, la idiosincrasia actual, lo que piensa la gente, cómo me siento yo con respecto a eso y un niño que lo piensa. Además, lo que digo, una parte muy importante es el compromiso y la disciplina que hay que tener porque, bueno, o sea, el talento solo no sobrevive. Claro, también es de que puedas canalizarlo. Pero yo creo que también la curiosidad, la curiosidad, ya no se sabe más. Te sigues redescubriendo. Seguramente has cumplido muchísimos de tus sueños, pero hay algo que te haga falta por tu inglés. Hacer colaboraciones, algo que digas, esto me falta. Yo estoy en un momento en mi carrera muy, bueno, muy apasionante. Me siento completamente, sí, apasionada por la música, por lo que hago. Yo creo que uno atraviesa en tu oficio, atraviesa momentos en la vida en los que estás un poco más, en que te sientes más conectado y otros tontas. Ahora me siento súper hiperconectada a mi oficio y, bueno, tengo muchas ganas de luchar. Esas son las dos cosas que me mantienen ahí, que me impulsan en el motor. Ahora me gustan mis hijos y mi familia, mis padres y mi carrera, o sea, la música, seguir haciendo música. Tengo muchas ganas de estar en el estudio, de crear, de juntarme con amigos, de hacer colaboraciones nuevas. Sí, por favor, queremos.